El Centro de Investigación y Competitividad Turística reveló que hay una desaceleración en la afluencia de turismo de Estados Unidos, Colombia, Brasil y Reino Unido a México, dentro de lo cual el Caribe mexicano ha dejado de captar aproximadamente 300.000 visitantes de estos mercados en este 2023. En nuestra opinión confirma la desaceleración. Viene el principio del año, como dijimos, pero marzo, abril y mayo, Estados Unidos, Colombia, Reino Unido y Brasil, sumados en comparación con el mismo periodo de 2022, 526.160 turistas menos que en 2022. No es un tema menor. Nuestra estimación, una vez que tengamos el dato de mayo, es que en el Caribe mexicano habrá de esos 430.000, 300.000 más o menos de estos turistas, digamos, que comparado con el año pasado son menos. Las causas de la desaceleración son el tipo de cambio, el regreso a la normalidad de la competencia, falta de promoción turística, inseguridad, escenario global de incertidumbre, señales mixtas en la economía de Estados Unidos, política de visados con algunos mercados, entre otros más. Los turistas sí están viajando, pero están viajando menos hacia nuestro país. En positivo, Cancún, vemos 5.5% más de 100 entre Estados Unidos y el aeropuerto de Cancún, julio, agosto, septiembre. Es una buena noticia en este entorno. Ciertamente mejor que la media de México, que es 2.8%, y ciertamente mucho mejor que lo que estábamos viendo en Vallarta. Ahora bien, del otro lado, pues es la tercera parte de los asientos adicionales que habrá al Caribe y la cuarta parte de los que hay a República Dominicana. El turismo es una actividad clave para la economía mexicana, motivo por el cual es de suma relevancia que ante estos hechos las autoridades y los empresarios del sector tomen cartas en el asunto. Con imágenes de Ricardo Vallejo, informó para Notivisión Celia Fernández.